Los bomberos han sofocado el fuego de un incendio en un camión de la empresa ACCIONA de recogida de cartones que se produjo este fin de semana en la urbanización residencial Parque de las Naciones de Torrevieja. El incendio se inició en la parte alta del camión, en la zona de la tolva y los efectivos del cuerpo de bomberos del consorcio provincial consiguieron apagarlos sin que se hayan producido heridos.